Al Callao Corillo Barbosa en la casa Barbosa en la casa Junto a Nicky Jam y Yankee Man Levante la mano toda esa gente Barbosa ¿Dónde están las girlitas? Que siguen a Nicky Jam Junto al gran Yankee Man ¿Dónde están las guiales aquí? Ok, dice ¿Dónde está el Corillo aquí? De algo de la casa Dice Galgón Levanta la mano Nos fuimos del mundo Dice Todo hombre llorando por ti Todo hombre velando que a ti Todo hombre llorando por ti Todo hombre llorando por ti Todo hombre velando que a ti Yaoud, 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 yaoud No sea tú como Jacqueline Le gusta vivir entre dinero y fama Usa viej cara super el de vestido Para matarle envidia a todas sus amigas No sea tú como Jacqueline Le gusta vivir entre Wars Para matarle envidia a todas sus amigas Lo que pasa es que nunca le ha dado a donde verla Amor que la sepa Ella conquistó Pero a mí me como si fuera la nena de papá Papá, 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 papá Le bate la mano para Tony Montana Y esta es la casa en Barbosa Dice Pregonando Nicky Jack el Yankee Man Mi man, mi man Todo hombre llorando por ti Barbosa Todo hombre llorando por ti Todo hombre Ya, 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 ya Todo hombre llorando por ti Todo hombre llorando por ti Todo hombre velándote a ti Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Tenía el corte bien violento al caminar Todos decían sin duda alguna El de la mañana El 30 a 30, el carabinar Calle Huichas está Y en mi bar Levante la mano la gente humilde Y de Barbosa, óyelo bien El Yankee, el Nicky Jack pregona la guial Sube el micrófono porque no me oigo bien en la voz Óyelo Súbelo un poco, ahora sí vamos a inyectar Ya, 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 ya Difícil para la Yankee Difícil para la Yankee Para la Yankee eso es muy difícil De que esta música se no como misel Patear enemigo para ti es muy fácil Sáquen el que no la hace, oye bien Para la Yankee eso es muy difícil De que esta música se no como misel Patear enemigo para ti es muy fácil Sáquen el que no la... Si tú no brincas, salte de mal Bosa Si tú no brincas, salte de... Si tú no brincas, salte de mal Si tú no brincas, salte de mal Dice Si tú no brincas, salte de mal